En el municipio de Puerto Wilches, en horas de la madrugada de este domingo, se registró el homicidio de un hombre en medio de una riña. En este hecho, un menor de edad también resultó herido. El hecho se registró en el asentamiento humano bellavista de dicho municipio, cuando, según versiones, se presentó una riña entre varias personas en las que resultó herido Daniel Alexander Aconcha Flores, de 23 años, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial con una herida por arma de fuego y otra por arma cortopunzante. Desafortunadamente, ya se encontraba sin signos vitales al llegar al centro médico. Al percatarse del hecho, un menor de 16 años quiso intervenir, pero algunas personas involucradas le piden que se vaya del lugar. Al retirarse, fue herido con arma de fuego en uno de sus glúteos, por lo que también fue trasladado al centro asistencial para recibir atención médica.